El año escolar dio inicio con mucha energía y entusiasmo ya que se esperan muchos cambios positivos en HISD como la expansión del programa Polo 20. También una celebración reconoce los logros de los estudiantes que se graduaron y hasta premió a uno con un automóvil. Y una experta nos brinda consejos para mejorar la comunicación entre padres y estudiantes. Todo esto y mucho más en tan solo momentos. Bienvenidos, soy Denise Cantú y este es su programa Aprendamos Juntos. Este año HISD, la alcaldía de Houston, reunieron fuerzas para ayudar a miles de familias con el primer festival de regreso a clases. Vean aquí los resultados de este evento. Desde antes de que el sol saliera, miles de familias formaron filas esperando ansiosamente que abrieran las puertas. Me levanté a las 5 de la mañana y valió para llevar un poco para mis hijos para que no se me haga tanto. Llegué a las 4 y media y valió la pena porque agarré muchas cosas. Cada familia que entraba salía con las manos llenas. Camisas, colores, lápices, sacapuntas y playeras. Estuvo muy bonito porque dieron bastantes cosas, mochilas, puras actividades que hay aquí. Para María Chávez y sus 3 hijos este evento fue de gran alivio. Por ahorita como está la economía no hay mucho trabajo, ¿verdad? Y pues sí nos hace bien esta ayuda que nos está dando. El mismo sentimiento fue para miles de familias que llegaron a este festival. Ayuda mucho en los útiles porque todo está muy caro ahorita. Aparte del beneficio económico, este festival también sirvió de motivación para cientos de estudiantes como Julissa. Me siento preparada para la escuela. Como vieron fue realmente un excelente evento y para hablarnos más de esto tenemos hoy a Yesenia Taylor, coordinadora de eventos de HISD. También nos acompaña Ana Nieto, consejera en la primaria NEF, quien nos brindará muy buenos consejos para padres y estudiantes regresando a la escuela. Bienvenidos a las dos, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por tenernos. Empezamos con Yesenia, cuéntanos, ¿qué tal estuvo este evento y cómo fue que se creó? Bueno, el evento fue un gran éxito. La gente llegó muy temprano, llegaron para aprovechar de los útiles escolares, las vacunas y recibieron mucha información sobre los recursos comunitarios. Y también fue muy bien recibido el evento. Tuvimos mucho apoyo de patrocinadores como Shell, que fue nuestro patrocinador principal, también Kroger y Reliant. Y como sabes, Denise, la comunidad tiene muchos eventos para regresar a la escuela, pero son muy pequeños. La ciudad de Houston, bueno, la administración de HISD se asoció con la ciudad de Houston para tener un evento más grande, para tener un impacto más grande, para poder servir a más estudiantes y más familias, para poder ayudarles con útiles escolares para que empiecen el año muy bien. Y entiendo que fue un evento tan grande que hubo gente esperando línea desde antes de que saliera el sol, ¿cierto? Sí, es cierto. La gente llegó súper temprano. Había mucha gente, tuvieron más de 50 mil personas que vino y dieron más de 16 mil mochilas llenas de, las repartieron llenas de útiles escolares para todos los niños. Y entiendo que la razón que se creó este programa, este evento, fue porque existe una necesidad, ¿verdad? Y cuéntanos un poquito qué tan grande es la necesidad aquí en HISD. Sí, claro, con la situación económica y también sabiendo que el lincito escolar es muy grande. Donde hay más de 200 mil estudiantes y la necesidad es muy grande en la ciudad. So, ya sabemos que hay muchos estudiantes que necesitan mochilas, útiles escolares, comida, vacunas. Y este evento ya supimos que la necesidad está allí y teniendo así realmente ayuda a las familias a que tengan todo lo que es necesario para que se sientan bien y empiecen el año escolar muy bien. Y estuviste tú ahí en ese evento. Dime, ¿podrías platicar con padres, con estudiantes? ¿Cuál fue la reacción de ellos? ¿Cómo se sintieron? Sí, los niños y los padres estaban muy agradecidos. Les gustó mucho el evento. Los niños se miraban muy felices con su mochila y los uniformes. Y tenemos muchas fotos que enseñan la felicidad que les dio para poder recibir a todos estos útiles. También tuvieron la oportunidad de tener las vacunas y también dieron mucha comida. La gente se fue bien preparada con mucha información. Tuvimos también departamentos del distrito escolar dando informaciones sobre las escuelas, cómo registrar los niños. Mucha información que es importante para que sepan realmente el sistema grande de HSD. Bueno, la necesidad está ahí. Pero explícame, ¿por qué es tan importante que los padres tengan esta preparación para el primer día de clases? Bueno, es importante para que los padres apoyen a los niños y realmente sepan el sistema. También ellos pueden apoyar a los niños, conocer al personal de HSD, saber a quién, qué departamento ir, si tienen preguntas, diferentes cosas así. Entiendo que hasta el superintendente estuvo presente ahí conviviendo con la gente. Sí, tuvimos una press conference donde él habló sobre el distrito escolar, a dónde va a ir y a darle las gracias a los patrocinadores que con ellos fue este evento posible. Bueno, Yesenia, tú nos explicas que es muy importante que estén preparados. Ahora, Ana, explícanos tú por qué es importante esa preparación de no tan solo el estudiante, pero también del padre para esos primeros días. Bueno, porque es un nuevo comienzo. Y cuando hay un nuevo comienzo, hay muchas preguntas. Entonces, mientras más preparados estén, entonces van a sentirse con más seguridad y van a estar menos nerviosos y menos ansiosos. ¿Qué consejos les das a los padres? Primero dime, ¿cuáles son las preocupaciones más grandes de los padres? Porque por algo vienen los nervios esos primeros días. Sí, bueno, los padres quieren saber si los adultos en la escuela van a cuidar a los niños, si los van a escuchar, si les van a atender a sus necesidades. Los niños que ya han ido a la escuela, ellos siempre quieren saber, mi maestra o maestro va a ser amable, voy a tener amigos o no. Y los niños más chiquitos que nunca han ido a la escuela, posiblemente ellos nunca han salido de su casa, posiblemente siempre sus padres los han cuidado. Entonces van a querer saber quién me va a cuidar, quién me va a atender. Y esas son las preocupaciones que tienen. ¿Qué consejos les das tú a los padres para superar esos nervios de los primeros días? Bueno, es importante que se acerquen a la escuela, que la visiten con sus niños, especialmente si el niño no ha ido a la escuela antes. Comuníquense con la maestra, vayan al salón, enséñenle dónde va a poner la mochila, dónde va a ir a sentarse, enséñenle la cafetería, la biblioteca, otros lugares. Porque si los niños han ido a la guardería antes, esto va a ser mucho más diferente porque va a ser más grande y van a haber más personas y más niños de diferentes edades. También es importante que consigan los útiles escolares, que se preparen, que designen en la casa un lugar para poner la mochila, un lugar para el uniforme, un lugar para hacer la tarea. Así no se van a perder las cosas y van a poder entrar en una rutina. Y hablando de rutinas, es importante también que empiecen una rutina en la casa, ir a dormir temprano. También necesitan como 10 a 12 horas de sueño los niños y también pueden leer con ellos, pasar tiempo con ellos, escucharles sus preocupaciones. Y por último, tener mucho entusiasmo por el comienzo de la escuela, celebrarlo y estar emocionados. Claro, claro. Y aquí en HIC definitivamente empezamos con mucha energía, empezando con el festival de regreso a clases y los consejos que nos acabas de brindar. Muy buenos consejos para nuestros padres, espero que hayan tomado nota. Pero también es muy importante que esa comunicación continúe durante el año escolar, que siga esa relación muy cercana entre el padre y el hijo, para que sigan comunicándose y así puedan tener un año muy exitoso. Así que les agradezco mucho a Yesenia, ese evento que ustedes pusieron con la alcaldía de Houston fue realmente un éxito. Y Ana Nieto, consejera de la primaria NEV, muchísimas gracias por esos consejos. Yo sé que les va a ayudar a muchos padres y a estudiantes, porque queremos que realmente entre todos ayudemos a cada estudiante de HISD que se supere, que siga adelante y que logre mucho éxito en su año escolar. Y definitivamente, después de ese tiempo, que lleguen un día a graduarse. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias a Yesenia y a Ana Nieto por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal!